Hola amigos de Cadefi, es un placer saludarlos este jueves 7 de noviembre del 2024. Vamos a tener una plática interesante y vamos a hacer lo que siempre hacemos cada año. Y pues es inevitable hacer esto, que es el cierre fiscal, para preparar la declaración anual. En anteriores años, quizá a lo mejor el cierre y la preparación de la declaración anual, lo hacíamos en enero, febrero, incluso hasta muchos más arriesgados lo hacían hasta en marzo, que ya saben, a nosotros los contadores nos gusta mucho esa adrenalina de estar casi justo en el tiempo. Sin embargo, conforme va avanzando la tecnología y la autoridad también va desarrollando todos estos sistemas, precisamente de la mano de la tecnología, pues estos cierres fiscales y preparaciones de las declaraciones anuales, pues prácticamente los tenemos que estar haciendo mes con mes. Y el cierre lo tenemos que empezar a ver casi desde el último trimestre del año. ¿Todo por qué? Porque como les mencionaba, pues la tecnología ha avanzado tanto, que pues prácticamente la información que antes se tardaba algunos meses en poderla procesar por la autoridad, ahora automáticamente mucha de esa información que nosotros elaboramos, pues ya la tiene la autoridad. Entonces, es importante, pues nosotros también adelantarnos y estar un paso adelante de la autoridad, precisamente para no tener problemas al final, cuando presentemos la declaración anual. Y si hay algún conflicto o alguna situación que haya que corregir, pues tengamos el tiempo adecuado para poder hacer esas correcciones. Es por eso que ahora todos estos cierres anuales, pues como les menciono, se hacen desde el último trimestre de cada año. Y aún más cuando la declaración anual o en estos últimos años, estos formatos de las declaraciones anuales, ya sea para personas físicas, para personas morales, pues muchos de estos formatos ya están prellenados, precisamente con la información que el mismo contribuyente envía. Entonces, es muy importante que empecemos a repasar todo lo que hemos enviado, empezar a revisar todo lo que hemos elaborado, enviado, y si hay alguna corrección, pues hacerla mucho antes, para que en el momento en que la autoridad corra los algoritmos e integre la información respectiva de la declaración, para su prellenado, esté correctamente llenada la declaración con la información que obviamente el contribuyente envía. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta charla donde vamos a explicar por qué es importante el cierre anual, tanto el contable que es el más, yo creo que es la base de toda la declaración anual, vamos a hablar un poco del cierre fiscal también, y al final vamos a tener un caso práctico de cómo vamos a tener que llenar las cédulas, algunos cálculos de los impuestos, y cómo debemos elaborar precisamente nuestro resultado fiscal contable, y en algunos casos de la PTU, y al final la elaboración de los estados financieros, ya con los ajustes respectivos de los impuestos ya determinados, y solamente dejar el pasivo del impuesto por pagar, en caso de que nos haya, o tengamos algún impuesto por pagar. Entonces, va a estar interesante esta charla, los invito a que den sus reacciones, y vamos a empezar, pero como siempre vamos a empezar este mes con una reflexión, y con, acuérdense que es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres, y como tal, perdónen, tenemos un poquito aquí con un problema técnico, con el pasador de las diapositivas, ahorita lo solucionamos, ahorita solucionamos este problema técnico, para pasar las diapositivas, y si no, las hacemos de forma manual. O como les comentaba, es tiempo de mujeres, y como tal, pues vamos a recordar a una de las grandes feministas que hemos tenido en nuestro país, estoy hablando de la genial escritoria, escritora, novelista, Elena Garro, quizá a lo mejor muchos no la conocen, sin embargo, bueno, Elena Garro fue una gran escritora, es más conocida por ser, vamos a llamarlo entre comillas, esposa de Octavio Paz, sin embargo, en estas últimas décadas, pues se le ha dado la importancia de vida a esta gran escritora Elena Garro, que anteriormente, les digo, vivía bajo la sombra de su esposo Octavio Paz, sin embargo, a lo largo de los años, le damos el reconocimiento debido a su gran obra. De hecho, muchos especialistas en cuestiones literarias han observado o han hecho las críticas necesarias y han mencionado que Elena Garro, su pluma es mucho más fina e importante que la misma de su esposo. A ese nivel lo tenemos. Sin embargo, ya como podrán darse cuenta, anteriormente, pues las mujeres no tenían ese pedestal que ahora tienen, entonces ahora es muy reconocida esta gran escritora. Tanto así que se ha mencionado que ella fue una de las inspiradoras para Gabriel García Márquez, para que él hiciera o escribiera su gran obra, que es Cien años de soledad, a través de la inspiración de una gran obra que deben de leer de Elena Garro, que se llama Los recuerdos del porvenir, que creo que es una de las grandes obras entre muchas que ella tiene. Sin embargo, muchos mencionan que ella fue la precursora de este realismo mágico, que posteriormente retoma Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad. Pero Elena Garro es la precursora de este realismo mágico, que está contenida en su libro o en uno de sus más grandes libros que es Los recuerdos del porvenir y que de ahí se inspira Gabriel García Márquez cuando él vivía precisamente en México, se inspira leyendo este libro para hacer Cien años de soledad. Entonces, como se podrán dar cuenta, Elena Garro, aunque vivió muchos años a la sombra de su esposo Octavio Paz, ahora en la actualidad es reconocida como una de las grandes escritoras y feministas en nuestro país. Y obviamente como una gran feminista pues tiene grandes frases como esta que estamos viendo en la pantalla que menciona adelante de los pasos de un hombre siempre van los pasos de una mujer. Entonces, es una de las grandes frases que podemos mencionar de esta gran escritora Elena Garro ahora que estamos viviendo tiempos de mujeres. Entonces, es muy importante que ustedes retomen las lecturas de Elena Garro y en especial la obra máxima que ella tiene entre muchas otras que es la de Recuerdos del Porvenir. Si ustedes empiezan a leer esta obra de Elena Garro se van a dar cuenta como si García Márquez se inspira mucho en esto porque hay muchos pasajes de este libro que se asemejan mucho a los de Cien Años de Soledad cuando esta obra de Recuerdos del Porvenir se publica en 1966 y lo que es Cien Años de Soledad se publica en 1968. Entonces, por eso se menciona que Elena Garro es la precursora del realismo mágico que posteriormente retoma en sus obras Gabriel García Márquez. Pero bueno, es un poco de cultura general que podemos mencionar que es muy necesaria para nosotros los contadores y para cualquier profesionista en general siempre es bueno saber un poquito más de cultura general y no nada más de nuestra madre. Entonces, pero vamos a dar paso a nuestro tema que nos trae el día de hoy. El cierre fiscal para la preparación el cierre fiscal y contable para la preparación de la declaración anual porque es importante tener un cierre contable fiscal. Bueno, en este caso vamos a dar ciertos puntos por los cuales es importante que tengamos este cierre fiscal. En el primer punto es por cumplimiento legal. Muchas veces este cierre contable fiscal pues lo hacemos más que nada para el cumplimiento de algunas disposiciones de carácter legal y bueno, al ser algunas personas morales que se dedican a hacer actividades empresariales pues tienen que presentar declaraciones. Pues las declaraciones pues es una obligación de carácter legal y posteriormente también tienen que hacer un cierre para hacer una presentación de una declaración de carácter anual. Entonces, es por eso que en principio nosotros hacemos este cierre contable fiscal para el cumplimiento legal de ciertas normas y bueno, y con este cierre contable fiscal pues lo que garantiza o se garantiza al contribuyente es el cumplimiento normativo y evitar problemas legales en este caso pues algunas multas o sanciones que pudiera imponer la autoridad este tributaria. Entonces, en principio este cierre contable fiscal pues lo hacemos para cumplir con la normatividad legal. El segundo punto es para la transparencia financiera en este caso siempre que nosotros tenemos que tener una sociedad, una empresa, una organización y esta organización debe de estar siempre saludablemente financiera. Muchas veces opera la sociedad pero no conocemos realmente cuál es la salud financiera de la sociedad. Siempre nos abocamos o lo más importante o a lo que le damos más énfasis en este sentido pues es a la determinación de las contribuciones, de los impuestos, etc. Sin embargo, la cuestión financiera es muy importante porque también nos puede dar un parámetro para ver cómo está la sociedad, si está siendo rentable o no está siendo rentable y hacer las correcciones respectivas para que precisamente esta sociedad pues sea rentable y tenga una vida mucho más perene. Entonces, ese es otro de los puntos y además muchas veces esta situación de conocer la salud financiera de las sociedades nos va a permitir tomar decisiones debidamente informadas porque muchas veces los empresarios, los integrantes de sociedades, asociaciones, pues sí toman decisiones, sin embargo, estas decisiones no están debidamente informadas y puede ser que esas decisiones pues no sean las correctas. Entonces, al tener también dentro del cierre contable y fiscal esta situación de analizar la salud financiera de una sociedad, pues los integrantes de estas sociedades, asociaciones, organizaciones, etcétera, pues van a tener esa información para poder tomar decisiones acertadas. ¿Ok? Porque, pues invariablemente las personas que están encargadas de tomar decisiones en las sociedades sí toman decisiones, sin embargo, no las toman con la información suficiente y les digo, puede ser que estas decisiones pues sean decisiones equivocadas. Y bueno, otro de los puntos por los cuales es importante tener el cierre contable y fiscal, pues es precisamente la optimización fiscal. Muchas veces, les digo, le damos mucho énfasis a lo que es la cuestión fiscal y, bueno, en este caso, el adelantarnos a ver cómo va a cerrar nuestra sociedad en términos fiscales, pues eso nos va a permitir quizá a lo mejor optimizar precisamente las cuestiones o llegar a tener nuevas oportunidades legales para minimizar la carga fiscal. Y no estamos hablando de cuestiones de evasión o de ilusión, sino que simplemente al conocer y adelantarnos quizá a un panorama de una presentación anual o un cierre fiscal y contable, pues quizá a lo mejor podamos hacer algunas correcciones en nuestro cierre ¿para qué? Con el objetivo de optimizar la carga tributaria. Esto, como les digo, no estamos hablando de hacer una evasión o ilusión, sino simplemente al momento en que nosotros conocemos un panorama que está ya muy próximo, pues podemos hacer esas correcciones respectivas para optimizar precisamente esa carga tributaria. ¿Ok? Y una vez también que tengamos esto, también como cuarto punto, también este cierre fiscal contable o contable fiscal nos va a ayudar precisamente para una planeación futura. Si nosotros, les digo, ya analizamos el panorama futuro que vamos a tener, pues también nosotros podríamos hacer una planeación precisamente ¿para qué? Para que también podamos optimizar tanto los recursos que genera la sociedad como la optimización de los, o de la carga tributaria. Entonces, esto, pues va a servir como una planeación financiera estratégica el conocer precisamente o hacer este cierre contable fiscal, conocer qué es lo que va a hacer en el futuro o adelantarnos a lo que podría pasar en el cierre con la presentación de la declaración anual y el cierre contable y con eso, pues hacer la planeación respectiva para tener o que las empresas tengan precisamente esta planeación financiera y estratégica. Entonces, como podrán darse cuenta, pues estos puntos son muy importantes para lo que es el cierre contable fiscal. Entonces, muchas veces por eso se les pide o es conveniente hacer este cierre contable fiscal, pues por lo menos el último trimestre ya antes de que termine el ejercicio o el año precisamente para cubrir todos estos puntos que les acabamos de mencionar. Pero bueno, como siempre, pues tenemos que tener siempre la base, la base de toda nuestra planeación, de todas las tomas de decisiones y en este caso, en el caso de lo que es la preparación de la declaración anual de las personas morales, lo más importante o la base que debemos de tomar para precisamente hacer este cierre anual de la declaración anual es precisamente la contabilidad. Muchas veces nos enfocamos a hacer contabilidad meramente fiscal para pagar impuestos, sin embargo, en estos últimos años, pues al no darse tantas reformas fiscales como se daban en otros años, pues lo que han hecho es precisamente basarse más en la cuestión financiera y le han dado ya la importancia de vida que tiene la cuestión financiera, la cuestión contable y no tanto la cuestión fiscal, como les mencioné. Me refiero a reformas en las cuales se hayan determinado nuevas contribuciones o se hayan determinado otras formas de determinar ciertas contribuciones. Aquí, prácticamente, al no tener tantas reformas, pues lo que se ha enfocado más es entonces a la cuestión financiera. De hecho, lo vemos, lo vimos o lo hemos observado también que la autoridad fiscal pues ha tomado ciertos ciertas estrategias y las está basando, estas estrategias de fiscalización, las está basando precisamente en conocer la situación financiera de una sociedad. ¿Y cómo va a conocer la situación financiera de una sociedad la autoridad fiscal? Pues a través de qué? De los estados financieros que emite precisamente la sociedad. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos y que le demos más enfoque a esta información de carácter contable. ¿Por qué? Porque es la base para determinar las cuestiones fiscales. Como les decía, ya la autoridad ha hecho ciertas estrategias de fiscalización no apoyándose quizá a lo mejor en los cálculos de impuestos, en la emisión de comprobantes, sino que también ha hecho este tipo de estrategias basadas ¿en qué? En conocer la situación financiera de una sociedad. ¿Cómo está el flujo de efectivo? Si realmente ese flujo de efectivo es necesario o lo que tú dijiste que cobraste se refleja en tus estados financieros o a lo mejor todo lo que tú cobraste o todo lo que tú erogaste pues viene relacionado a lo mejor con una cuestión de financiamiento de la sociedad o quizá a lo mejor esas erogaciones que estás tú haciendo pues sí proviene quizá a lo mejor de algún desvío de algún recurso que no está reflejado en los estados financieros y es muy fácil que la autoridad o nosotros como expertices en la materia nosotros podamos conocer al momento de analizar e interpretar los estados financieros poder ver si estas situaciones de flujo de efectivo pues realmente son reales en una sociedad ¿no? Entonces por eso la autoridad en estos últimos años le ha dado mucho énfasis a la cuestión contable y por eso ha seleccionado o ha pedido en algunas declaraciones que fue un martirio para muchos contadores los cuatro estados financieros básicos ahora en esta declaración anual del 2023 solamente volvió a lo tradicional que eran los dos estados financieros básicos que es el estado de situación financiera y el estado de resultados integral pero recordemos que hace dos años la autoridad se atrevió a dar un paso hacia adelante y exigirle al contribuyente que presentara sus cuatro estados financieros básicos que de alguna manera nosotros como contadores debemos de tener ya elaborados entonces a través del análisis de estos cuatro estados financieros pues la autoridad fiscal les digo ha hecho ciertas estrategias de fiscalización para saber si esos flujos de efectivo quizá a lo mejor que dice un contribuyente haber tenido pues al momento de hacer el análisis de los estados financieros puede ser que no cuadre en estas situaciones y que haya alguna situación en la cual los mismos estados financieros no reflejen lo que está declarando el contribuyente entonces es muy importante tener en cuenta esta situación del cierre contable pero bueno ¿qué es el cierre contable? el cierre contable por lo regular se hace siempre o lo hace una sociedad cuando se obtiene lo que es el resultado del ejercicio nosotros al momento de hacer un cierre contable lo que determinamos al momento de hacer este cierre es un resultado del ejercicio y bueno como nosotros conocemos el resultado del ejercicio está contenido en lo que es el estado de resultados integral y tiene una correlación con el estado de situación financiera recuerden que los cuatro estados financieros tienen una interrelación entre ellos mismos entonces aquí este resultado del ejercicio que es precisamente el resultado que se obtiene del cierre contable pues se ve reflejado en principio en el estado de resultados integral y posteriormente tiene una correlación con lo que es el estado de situación financiera y si podemos hablar de otra correlación que tiene este resultado del ejercicio con los estados financieros también lo podemos correlacionar con lo que es el estado de variaciones en el capital contable también ahí lo podemos reflejar o se refleja este resultado del ejercicio y es muy importante la determinación de este resultado del ejercicio cuando hacemos el cierre contable ¿por qué? porque acuérdense que a partir de este resultado del ejercicio es el que se aprueba en la asamblea ordinaria que celebran los socios al término del ejercicio para poder aprobar precisamente ese resultado y ese resultado de ser de manera positiva pues lo que va a influir es que pueda o exista una posibilidad de repartir o distribuir este resultado o esta utilidad a los socios accionistas o integrantes de la sociedad entonces por eso les mencionaba que este cierre contable el objetivo de hacer este cierre contable es la determinación del resultado del ejercicio y este resultado del ejercicio es el que se va a aprobar por los socios integrantes de la sociedad y de ahí si este resultado es positivo también cabe la posibilidad de que ellos determinen la posibilidad de distribuir estas utilidades como este dividendos como los conocemos en materia fiscal entonces es muy importante también resaltar que no hay que confundir el resultado contable con el resultado fiscal porque esto es muy importante y esto ha sido este a lo mejor mucho de los errores que también hemos o en la práctica yo he observado donde las personas que elaboran la contabilidad elaboran los impuestos o toman este tipo de decisiones de aprobar lo que es el resultado en una junta ordinaria de socios pues en lugar de aprobar lo que es el resultado contable aprueban lo que es el resultado fiscal y muy probablemente a lo mejor lleguen a esa decisión de distribuir ese resultado que decretaron que es erróneo porque lo que se autoriza no es el resultado fiscal sino el resultado contable y vamos a suponer que a lo mejor contablemente tuviste una pérdida o el resultado fue negativo y fiscalmente si tuviste una utilidad si tú les presentas o apruebas el resultado o no tienes el conocimiento de que el que se aprueba para la distribución de los dividendos o ya sea distribución de dividendos o para una reinversión del mismo resultado en otros proyectos para la misma sociedad no es el resultado fiscal sino el resultado contable imagínense estarías tú distribuyendo una cantidad que ni siquiera era correcta entonces es muy importante no confundir el resultado contable con el resultado fiscal entonces tengan mucho cuidado con estas situaciones porque muchas veces les digo hemos observado en la práctica que confunden lo que es el resultado del ejercicio con con el resultado fiscal y el que aprueban en la asamblea de los socios accionistas en las asambleas ordinarias no es el resultado contable sino el resultado fiscal y resulta que contablemente no tenían un resultado positivo o una utilidad como se llama y lo que distribuyen es algo que ni siquiera tiene la sociedad entonces eso puede ser muy peligroso porque incluso imagínense distribuir utilidades que no existen pues a eso no se le llamaría distribución de utilidades sino muy probablemente sería un reembolso de capital y en todo caso en materia contable pudiera ser que ese reembolso de capital que supuestamente están realizando o esa esa distribución de utilidades que supuestamente están realizando por confundir el resultado contable del fiscal resulta que distribuyen los dividendos o las utilidades cuando no existía en materia contable una utilidad lo que están haciendo es una distribución o un reembolso de aportaciones y lo que puede provocar financieramente es que el valor del capital contable disminuya e incluso pudiera estar en alguno de los supuestos que marca la ley general de sociedades mercantiles para que la empresa entre en un proceso de disolución entonces es muy importante esta situación porque por errores de este tipo puede ser que hasta la sociedad entre en un proceso de disolución y posteriormente liquidación entonces es muy importante no confundir este resultado del ejercicio contable del resultado fiscal que vamos a determinar para efectos de determinar las contribuciones necesarias en este caso lo que es el impuesto sobre la reina bueno una vez que ya hicimos o vimos qué es el cierre del ejercicio o qué pretendemos al hacer el cierre del ejercicio ya vimos que al momento de hacer el cierre del ejercicio lo que importa o lo que vamos a determinar es un resultado del ejercicio que puede ser positivo que se llama utilidad o puede ser negativo que se llamará pérdida y es muy importante porque este resultado es el que se va a aprobar en la asamblea ordinaria que van a tener los socios o accionistas y si este resultado es positivo pues puede ser susceptible de repartirse a los mismos integrantes socios o accionistas pero bueno cuáles son las recomendaciones que podemos dar para que precisamente este cierre del ejercicio pues sea el más óptimo para ustedes les digo este cierre del ejercicio ya con las tecnologías que tenemos actualmente pues ya no se hacen en enero febrero o hasta que se termina el ejercicio sino que se anticipa este cierre del ejercicio precisamente porque la tecnología también ya va avanzando mucho y es muy probable que la información ya la tengamos de inmediato entonces cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a hacer para el cierre del ejercicio bueno la primera va a ser verificar el apego a las normas de información financiera como les decía lo primero que debemos determinar para hacer el cierre del ejercicio y preparar la declaración anual es ver la parte contable y ahora como les mencionaba en estos últimos años ha tomado mucha relevancia la cuestión contable este precisamente y no es que no haya tenido relevancia antes sino que no se le daba esa importancia o no se le ponía ese ese foco o ese reflector a la cuestión contable cuando siempre siempre ha sido la para la determinación de contribuciones la parte contable siempre ha sido la base o la médula espinal o la este es decir la base para poder determinar las contribuciones pero ahora en nuestros tiempos o en estas épocas pues se ha tomado ya más énfasis en que la información financiera la información contable es muy importante para la determinación de estas contribuciones entonces lo primero es verificar el apego a las normas de información financiera y acuérdense que la cuestión contable en nuestro país se rige por lo que nosotros llamamos normas de información financiera entonces es muy importante que nosotros veamos que nuestra contabilidad esté apegada a estas normas de información financiera vamos a hacer un repaso más adelante de qué es lo que debemos de observar con respecto a los postulados básicos de las normas de información financiera y ver si nuestra contabilidad cumple con todos estos aspectos que nos marcan las normas de información financiera otra recomendación es que realizar el cierre de la depreciación contable y su cruce contra sus contracuentas en algunas ocasiones cuando hemos estado en alguna revisión pues nos hemos percatado que precisamente muchas veces cuando haces ese cruce acuérdense que siempre el activo tiene su los activos de las sociedades tienen su contracuenta que es la que se denomina depreciación acumulada del activo que estamos determinando muchas veces al momento en que revisas la depreciación acumulada en su importe es mucho mayor que el valor del activo que se registró entonces aquí estamos hablando de que se depreció en exceso entonces si nosotros no hacemos esos cruces y no nos damos cuenta de que ese activo ya se está depreciando de más pues podemos llegar a un error de manera financiera y a lo mejor el resultado que estamos determinando pues está sesgado precisamente por porque estás depreciando más un activo de lo que su vida útil lo está determinando entonces es muy importante y por eso les menciono que hay que hacer siempre este cierre de la depreciación contable y cruzarlo y cruzarlo